La verdad que presentar a Charlie Soto y al maldito Tano, que se conozcan y que estén cocinando para nosotros... ¿Cuánto hay que esperar, Carlos? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Qué? ¿Dos minutos? ¿Un minuto y medio ya están volviendo, chicos? ¡Tremendo! Bueno, el horno está en 4.40. Nada, un minuto ya sale la pizza. El horno no está para bollos. ¿De dónde sale esa frase? No sé, lo invento argentino. Todo lo mal lo invento argentino. ¿Y si ustedes son como los napolitanos? Se la pasan inventando. Mirá, oíme, napolitano, la remera del Pupi Zanetti, ¿por qué está acá? Sí, porque hace dos semanas vino. ¿Dos semanas? La voy a mostrar. Un socio napoletano. La voy a mostrar. Y mi hijo es enterita y... Vamos a mostrar la Sala Maradona. La Sala Maradona. Obviamente está el Diego por todos lados. Pero me llamó la atención ver una remera del Pupi Zanetti. Y allá lo que se viene, en el patio. Qué contenta que estaría mi amiga Edith Manera si viera en el santuario gastronómico y musical en que se convirtió su hermosa casita de Villa Independencia. Y tal como me prometió el Tano, las cosas de la Edith acá en un espacio central. El piano de la Edith en un lugar súper central.